En el cuarto de la mañana estuvimos un poquito cambiando información con Pablo Galeano, temas del día, temas del fin de semana, algunos que vienen desde el viernes inclusive, y lo que se plantea para esta semana que es la última del mes de septiembre, y ya en plena campaña electoral, porque la ley dice que un mes antes pueden ya ponerse en marcha los actos de campaña. Algo hubo este fin de semana, fundamentalmente Cristina Fernández de Kirchner produjo un par de actos que le dan mucha visibilidad. Ella el día viernes dio una entrevista radial con Víctor Hugo Morales, algo que dio mucha tela para cortar en cuanto al discurso de la expresidenta durante el fin de semana, y esto lo manifestó nuevamente en estos actos mucho más masivos. Del resto de las fuerzas políticas se supo poco y nada, de hecho el gobierno siguió con la política de los timbreos, tratando de acomodar un poco las cargas en la provincia de Buenos Aires, allí donde la gobernadora Vidal y el presidente Macri estarán permanentemente detrás de Esteban Bullrich para apuntalarlo. Los títulos de los diarios, tal como sucede los días lunes, tienen que ver un poco con la realidad exactamente, sino que son hechos que van marcando investigaciones propias, etc. Así que les puedo comentar, por ejemplo, La Nación trae un título que es propio, el gobierno relanza con la CGT un plan de salud universal, es muy interesante porque alcanzaría 15 millones de personas, dice el diario, que no tienen cobertura. Las obras sociales sindicales aportarán 8 mil millones, y esto implica un nuevo acercamiento del gobierno con los gremios. Así que me parece que paro de la CGT antes de las elecciones ha quedado desactivado. Voy por otro tema que está en la etapa de Clarín, después lo vamos a hablar más tarde con Rafael Saralegui, fuerte señal de la Corte para apurar los juicios por casos de corrupción, desde agosto hubo una docena de pedidos de varios imputados para demorar los plazos procesales, los presentaron Julio De Vido, Lázaro Báez, Héctor Timerman, bueno, es una investigación del diario con esta conclusión. Algo que tiene mucho más viso de información es una nota de Hernán Capielo en la etapa del diario La Nación, también sobre una cuestión estrictamente judicial que tiene su pata puesta en la política, pedirá al fiscal Moldes la detención de De Vido, esto es en el caso de Río Turbio. Si después me voy a la etapa de página 12, ahí toman el caso Maldonado, todo está guardado en la memoria del teléfono y habla de las grabaciones y documentos intercambiados por los gendarmes después de la desaparición de Santiago Maldonado. La etapa de ámbito financiero, el gobierno no habilitará este año cláusula gatillo, la verdad que en este caso es una especulación propia porque dice que de alguna manera no las va a avalar en el caso de las paritarias para el año 2018. Les puedo asegurar que, o por lo menos la información que tengo yo, es que el gobierno está chocho con lo que ha pasado este año con respecto a las cláusulas gatillo, pero para ámbito no las va a volver a habilitar para el año que viene. Después tiene dos investigaciones propias, impuestos 1, quién paga la renta financiera. Según el mercado, el nuevo impuesto que analiza el gobierno afectará directamente al usuario. Esto está también expuesto en las páginas interiores. Impuestos 2, cómo es el ajuste de activos. Otro tanto en esta nota también en este informe de investigación. Y por el lado del cronista comercial, constructoras esperan que nuevos créditos del Nación generen un boom de obras. Bueno, en este caso es para aquellos que desde el pozo quieren construir para privados. El crédito es para las constructoras, en este caso. Aunque hay otro crédito que está dando por otro lado el plan Procrear, que apunta a los más jóvenes, a los que tienen pocos ingresos, y también, y esta es la gran novedad, a aquellos que trabajan en negro. Así que, bueno, sobre estos temas vamos a tratar de pivotear durante la mañana. Como verán, son todos titulares de trabajo prácticamente propios por parte de los medios. Yo diría que, en todo caso, la noticia más fuerte de todas las que se conocen hoy es algo que sucedió ayer en Alemania, que fue el caso de Angela Merkel, que por cuarta vez ha sido electa para conducir el gobierno de Alemania durante los próximos años, pero apenas con 34% de los votos. Y le ha dejado una ventana de más de 13% a un partido xenófobo, de derecha, algunos caracterizan como neonazi, pero que es hoy por hoy una gran preocupación en Europa. Va a meter, además, 90 diputados en el Parlamento alemán. Así que este me parece que también es otro tema central del día. Todavía no he mirado los mercados, pero debe tener en Europa, sobre todo, gran correlato sobre el precio del euro, que se había venido fortaleciendo y que me parece que después de esto va a tener alguna complicación. Gracias. 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 Gracias.